Buenas noches Mabel, antes de su intervención como candidato presidencial Rodrigo Londoño Timochenko condenó a través de su cuenta de Twitter el atentado contra la policía en Barranquilla. Es un mensaje de reconciliación teniendo en cuenta que en tiempos de guerra era su enemigo natural, la fuerza pública. Rechazamos de forma contundente ataque perpetrado contra Estación de Policía de Barranquilla toda nuestra solidaridad con los familiares de policías fallecidos y habitantes afectados. Aquí en el sur de Bogotá, en la Casa Cultural de Ciudad Bolívar, se lanzó de manera oficial lo que son las campañas tanto presidencial como para el Congreso. Rodrigo Londoño Timochenko ha dicho que es necesaria la reconciliación por la paz y convocó a los movimientos que quieran unirse a ella. En un país en el que la propaganda sucia se encarga de enlodar a quienes se ocupan de defender a los más pobres y olvidados. Por su parte, Imelda Daza, quien es la fórmula presidencial de Timochenko, convocó a todos los colombianos para que apoye la nueva fuerza alternativa. Formaremos a Colombia en una verdadera democracia para hacer posible la vida en armonía, en paz y con justicia social. Iván Márquez, por su parte, quien encabeza la lista al Senado, criticó a la clase política y las viejas costumbres. Todos somos testigos de cómo las ratas se pasean como Pedro por su casa, por todos los pasillos de la institucionalidad, robándose los dineros del Estado para enriquecerse con ellos. Desde hoy, soy candidato a la presidencia de la República. ¡Suscríbete al canal!